Hola, hola a todos, bienvenidos oficialmente al primer video de veterinaria del año. Hoy estoy muy emocionada porque voy a hablar con ustedes, que son mis colegas, muchos de ustedes futuros colegas. Este video está enfocado para todos los estudiantes de veterinaria, profesionales, que quieran encontrar diferentes formas y recursos para darse a conocer, para dar a conocer todos sus servicios este 2024. Así que inicia un nuevo año, tenemos nuevos sueños, propósitos, metas. Muchos de acá apenas van a empezar su vida profesional porque oficialmente ya se graduaron, ya tienen su diploma y van a empezar a ejercer. Así que hoy voy a darte varios consejos que a mí me han servido muchísimo y que en general son herramientas muy efectivas para darnos a conocer cuando estamos iniciando o si tal vez crees que deberías tener más clientes, tienes todavía tiempo, espacio en tu agenda. Cómo puedes darte a conocer para que cada vez tengas más clientes, te sientas satisfecho con este trabajo tan bonito y esta profesión. Así que quédate a ver este video. Pero antes tengo una gran invitación para ti. El 28, 29 y 30 de enero del 2024 vamos a tener la primera versión de Vet Week. Van a ser tres clases increíbles, completamente gratuitas, un entrenamiento enfocado en todos los estudiantes y veterinarios para que puedan tener una mentalidad poderosa y una marca personal exitosa. Vamos a hablar de temas como salud mental, neuromarketing, redes sociales y cómo como veterinarios podemos impulsarnos a través de las redes sociales y otras herramientas. Es completamente gratis y solo debes registrarte haciendo clic en el enlace que te dejo por acá o visita el enlace que te dejo en la descripción para inscribirte a este entrenamiento 100% virtual. Lo puedes ver desde cualquier parte del mundo y créeme que es una gran oportunidad para ver otras herramientas y un punto de vista completamente diferente de la medicina veterinaria. Así que vamos a empezar con estos consejos tan valiosos, pero recuerda suscribirte a mi canal haciendo clic en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse y recuerda también activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El primer consejo que como te puedes haber dado cuenta me considero una experta en este tema y a mí me ha ayudado muchísimo a conseguir mis clientes y alumnos alrededor del mundo y son las redes sociales. Nada más fácil en el siglo XXI quedarse a conocer a través de las redes sociales porque son plataformas completamente gratuitas donde puedes promocionar tus servicios y tus productos. Así que si tú prestas algún servicio como veterinario general, a domicilio, eres cardiólogo, tienes alguna especialidad, tienes una tienda de mascotas o sea cual sea lo que estás ofreciendo, puedes utilizar las redes sociales para impulsarte. Y este inicio de año es la oportunidad perfecta para tomar esa decisión y dar ese paso. Yo entiendo que al inicio es un poco complicado decir bueno voy a empezar a promocionar mis servicios a través de redes sociales porque a veces nos da un poquito de vergüenza, de pena o no sabemos cómo hacerlo. Pero mi primera invitación es que te atrevas, que crees un perfil o que crees una marca, que puedas empezar a publicar tus fotos, tus videos, no tienes que ser un experto y no creas que tienes que saber todas las redes sociales. Todas las personas que empezamos en este mundo empezamos poco a poco. Así que este video es un impulso para que empieces a utilizar las redes sociales y te recomiendo que te enfoques en una red social como por ejemplo en Instagram para empezar a promocionar tus servicios. La segunda herramienta que te recomiendo utilizar para darte a conocer y generar confianza en tus clientes y futuros clientes son los testimonios. Estoy segura que en algún momento le has brindado un servicio o le has vendido un producto a alguna persona. Así que acércate a esa persona y pregúntale cómo fue su experiencia, si te volvería a comprar, si te recomendaría, qué fue lo que más le gustó. Organiza unos 3, 4 preguntas que puedas hacerle a esas personas. Pueden ser incluso personas cercanas como amigos o familiares que al inicio hayan utilizado tus servicios o tus productos para que te den testimonios. Y usa esos testimonios a tu favor para utilizarlas en redes sociales, para enviárselos a otros amigos o para hacer un video en donde puedas comunicar un poco lo que estás ofreciendo. La tercera forma, que es una forma de en general potencializar nuestra marca, de darnos a conocer en diferentes espacios, son las ferias, los mercadillos o los eventos relacionados en este caso con el mundo de los animales. Ya sea si tu enfoque son caballos, entonces hablamos por ejemplo de ferias de quinas o concursos de quitación o cualquier clínica veterinaria que esté relacionada con este ámbito o si hablamos de mascotas, ferias de perros y gatos, concursos de agility, exposiciones, peluquerías, todo este tipo de lugares pueden hacer que te puedas dar a conocer. Primero puedes darle un valor agregado a esos espacios, por ejemplo a esos eventos o a esas ferias, diciéndoles que si puedes poner algunos volantes o puedes regalar algunos servicios y a cambio tú les vas a dar un porcentaje sobre alguna de estas ventas. Entonces, por ejemplo, si te acercas a una feria equina donde van a haber muchos posibles clientes y tus servicios están enfocados a los caballos, pues allá vas a poder partir volantes, dar tarjetas, promocionarlos, hacer algún tipo de activación, de charla, donde las personas te puedan conocer. Y algo sí debes tener muy claro y es que debemos perder esa pena o esa vergüenza a vendernos de alguna forma porque esto te va a ayudar a conseguir muchos clientes. Así que puedes acercarte a una clínica veterinaria, preguntar si te dejan poner unos volantes o si tal vez esto no es posible, puedes utilizar otro tipo de espacios como por ejemplo ascensores en unidades residenciales, centros comerciales, siempre pidiendo permiso antes porque en algunas zonas esto no es permitido. Pero si tú preguntas si te dejan poner volantes, repartir tarjetas, esto va a ser muy efectivo. O simplemente entre tus conocidos empezar a hacer una pieza gráfica en redes sociales, una pieza digital o tener volantes para que tus familiares y tus amigos te ayuden a promocionar esto. Y recuerda que al inicio debes darte a conocer de alguna forma, entonces te invito a usar otras estrategias como por ejemplo la primera consulta va a ser gratis o van a tener un porcentaje de descuento o si hacen la consulta van a tener un descuento en algún producto o algo que incentive a que las personas quieran conocerte. Y en el momento en que se haya enamorado de tu servicio, de tu producto, ya vas a poder cada vez generar más confianza. Y por último es un consejo que a mí me sirvió muchísimo y que recomiendo siempre implementar y es acercarte a otros veterinarios, a otros profesionales que tengan experiencia en lo que tú quieres hacer. Entonces por ejemplo, nuevamente, pongo el ejemplo de la clínica de equinos. Si tú quieres ser un veterinario de equinos, quieres visitar fincas, pesebreras, espacios de caballos, empieza a acercarte a algún veterinario que tenga más experiencia, pregúntale si puedes ir con él a visitar otros espacios para así conocer a los dueños de esas fincas, para conocer otros veterinarios, otros posibles clientes y empezar a darte a conocer entre ese gremio. Para que el día de mañana esas personas cuando necesiten un veterinario o algún servicio, van a tenerte en su radar y puede que estas cosas no se vean a corto plazo y no se vean los resultados a corto plazo, pero créeme que a largo plazo, en unos años, tal vez esas personas van a decir, ay, yo me acuerdo de tal persona que venía a la finca cuando teníamos que revisar caballos, cuando teníamos que inseminar, cuando teníamos que hacer algo. Entonces esto te ayuda a generar contactos, que es fundamental en este sector y en este gremio, pero en cualquier otro. Entonces averigua con estas personas cercanas, con otros veterinarios, si los puedes acompañar, si les puedes ayudar en algo, si tal vez los puedes reemplazar cuando ellos no puedan asistir a un turno o a una consulta, para que así vayas haciendo colegas, vayas fortaleciendo las relaciones y más personas te conozcan. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te hayan gustado estos consejos y si quieres aprender muchos otros consejos prácticos y súper útiles como estos que hablamos en el video, recuerda que te espero en Vet Week, tres días de aprendizaje gratuito enfocado en esta carrera y profesión tan hermosa, pero que a veces es muy retadora. Vamos a hablar de temas súper interesantes y de temas de los que no nos hablan en la universidad. Y también, como un pequeño spoiler, si tú eres un veterinario o futuro veterinario y estás enfocado o quieres enfocarte en pequeñas especies, es decir, en perros y gatos, sí o sí tienes que asistir porque allí vamos a hablar de temas específicos que no nos enseñan en la profesión de veterinaria. Todos estos temas que ahora estamos viendo muchísimo en redes sociales, pero que nadie nos explica. La alimentación natural, la medicina bioenergética, el neuromarketing, muchos temas que no nos enseñan en la carrera. Así que te espero haciendo clic en este enlace. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.